¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos acá a lo que es mi canal CryptoPlayGame Donde estamos subiendo videos constantemente de lo que son juegos NFT, de eye drops y de proyectos de criptomoneda Que nos parecen a nosotros interesantes y se los traemos acá a ustedes Mencionarles o pedirles que si no están suscritos a mi canal se puedan suscribir y activar lo que es la campanita Para que estén pendientes de todos esos videos que vamos a estar subiendo en los próximos días Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien amigos, hoy les traigo un nuevo juego NFT o llamado también ClickToWear en este caso Se llama E-Boots Pero vamos a ver algunos puntos importantes de lo que es E-Boots En lo que es su white paper Vamos aquí a traducirlo a español Ya que el juego se puede jugar totalmente gratuito O también de inversión en el caso de los que quieran invertir Si Mencionar acá, bueno como empezar Nos menciona acá que debemos tener instalada nuestra billetera ya sea Metamask o 2Wallet Porque en estas dos es donde vamos a poder sacar nuestras ganancias Vamos a poder invertirle lo que vamos a invertirle Una vez conectado entre el juego Vamos a recibir dos robots gratis Un luchador gratis y una máquina coleccionista totalmente gratuita Sin necesidad de invertir nada El luchador tiene el poder lo que es en MHz O MHz Y nos va a cultivar lo que es BNB Y al participar en batallas vamos a poder ganar centavos de USDT Si así que vamos a estar ganando dos monedas acá Totalmente gratuitas Lo que es BNB Y lo que es USDT Con este robot gratuito El colector o el coleccionista Lo que va a hacer es recolectar níquel Que es un recurso esencial para la creación de batería De todas formas eso lo vamos a ver con más detalle entre los juegos Si Pero acá vamos a destacar algunos puntos importantes Nos menciona que debemos tener en cuenta que cada luchador consume energía diaria Para poder cultivar y luchar Y las baterías son cruciales para mantener activos a nuestros luchadores A medida que acumulemos níquel Vamos a poder crear baterías Y vamos a poder asegurarnos de que los luchadores permanezcan en acción Si, tenemos acá los diferentes luchadores Cada uno con sus nombres Y cada uno dando los megahashes necesarios Y algo muy importante también es que Los principales o los primeros que son estos dos Van a tener un descanso de 72 horas O sea, una lucha cada 72 horas O sea, nos quiere decir que cada una lucha va a obtener USDT Luego va a descansar tres días y volver a luchar por obtener otra vez USDT Tenemos acá también lo que son Los coleccionistas O los coleccionistas Que con él vamos a adquirir lo que son recursos Si, ya que estas máquinas van a especializarse En reunir esos recursos esenciales Para la creación y mejora de los mismos luchadores Si, si nos vamos acá Tenemos que Estos son los coleccionistas Verdad, las recolectoras Y ellas tienen una vida útil de 95 días Y solo podemos obtener 5 recolectores por cada recurso Si Pero algo esencial es que se puede mejorar el nivel de las minas de coleccionistas Y cada coleccionista tendrá ganancias diarias únicas Obviamente la mejora de la coleccionista o recolectora Va a tener un precio Obviamente Existen diferentes tipos de recolectores para cada recurso en la tienda Si, aquí podemos ver que hay de níquel Hay de silicio Hay de aluminio Hay de hierro Y hay de carbón Lo que nos van a dar a nosotros es esta de níquel Aquí mismo menciona al recibir a un recolector acá gratuito por este recurso ¿Verdad? Y vamos con uno de las baterías Ya que nos menciona que son totalmente esenciales para mantener activos a nuestros luchadores Cada luchador tiene un consumo de batería diario único según su estética Algo importante es que al empezar Como vamos a empezar gratuito Vamos a obtener 50 pilas totalmente gratuitas 50 baterías Si Y una forma de realizar la batería Es convertir el níquel en energía y luego la energía en batería Si Eso es un punto importante que debemos tener en cuenta en lo que es su wipe up Si Entonces si nos vamos al juego Este es el robot que nos van a dar a nosotros totalmente gratuito Donde vamos a tener Nos va a gastar una batería por día Si Y este Al participar en una lucha va a tener un descanso de 72 horas Si vamos a poder ganar lo que es 0.12 UST Aquí en lo que es recursos Verdad Para mostrarles de una vez Nos van a dar una recolectora totalmente gratuita Si Que es esta que está acá Esta que está acá Si Y este es lo que va a estar recolectando Que es el níquel Como tal Si Vamos a hacer lo que es primeramente una batalla Para que vean como es Simplemente le dan aquí en luchar Aquí Luchar Como pueden ver He ganado Y vamos a Iniciar esto He ganado 0.24 UST Como pueden ver acá Si Así que bueno Para volver a poder obtener Esta ganancia En el dado caso de que gane Porque si pierdo Me da un monto diferente En el dado caso de que vuelva a ganar Voy a ganar otra vez 0.24 UST Totalmente gratuito Esto lo estoy haciendo con el Personaje que nos dan a nosotros Gratuitamente Si Así que tengo que esperar 72 horas Para volver A luchar De nuevo Como pueden ver Ya no me sale El icono de lucha Si Para elaborar los recursos Le damos acá En elaborar Y acá vamos a tener Y acá vamos a tener Los diferentes materiales Tenemos acá los materiales Y tenemos acá la batería Vamos acá a los materiales Elaborar Y aquí es donde nos sale El níquel El níquel Nos va a dar Lo que es la energía Como tal Si Esta energía A nosotros Elaborarla Si nos damos aquí Al máximo Puedo crear 50 energías Si A nosotros crearla Nos vamos otra vez Acá a elaborar Y nos vamos a donde dice Baterías Elaborar Y esta energía Vamos a poder entonces Cambiarla por Baterías Si Y estas baterías Obviamente Nos van a dar Más lucha Como nos están regalando 50 baterías Yo por ejemplo Ya tengo 48 Por la que consumí Este tenemos Varios días Mientras que la recolectora Recolecta O valga la redundancia Nuestras demás Baterías En ese plazo Si Ahora Como es un juego Se puede jugar Tanto free to play Como invirtiendo Yo hice una inversión Pequeña De 0.035 BNB En este caso Serían 0.035 BNB Una Inversión De 20 dólares Si Ya que Como ustedes saben Yo saco dinero De otros juegos Y aprovecho Estos click to wear Para sacarle Otro Una Un extra Verdad A lo que son Estos click to wear Que salen nuevos Si Obviamente No les recomiendo Nadien invertir Pero el que quiera Esta Esta opción También Si Entonces me voy A lo que es tienda Porque voy a estar Comprando lo que es Uno de los que salen Acá barático Que es este Grapple Que vale 0.035 Así que le doy Acá en comprar Confirmamos Acá lo que es la compra Y hemos comprado Lo que es Nuestro Grapple Si Nuestro luchador Nuevo Si nos vamos a panel Nos va a aparecer Acá nuestro nuevo luchador Acá está Con este también Puedo luchar Puedo ganar 0.48 Así que vamos a probarlo A ver que tal Si tenemos suerte O Victoria Y he ganado 0.96 USGT Como pueden ver Si Así que obviamente Como este es uno De los primeros Luchadores Tengo que esperar Lo que es 32 horas Para volver a luchar Con ellos dos Si Nuevamente Y cada uno Obviamente Consume diferentes Baterías Este me consume 4 baterías Por día En el sentido De que cuando Volve a luchar Otra vez Me va a consumir Otra vez Ese monto Si Ahora En este video Algo muy importante Que les tengo a todos Es que voy a estar Sorteando Lo que es Un NFT Para ustedes Si En este caso Voy a estar sorteando El Scrapclam O el Scrapclap Si que tiene un valor De 0.025 BNB Si ponemos aquí 0.025 BNB Son casi 15 dólares Lo voy a estar sorteando Acá A todas las personas Que se suscriban El canal Hagan un comentario Verdad De alguna pregunta Que tengan Algún comentario Del proyecto Algún comentario Este Positivo Del video Van a estar Participando En lo que es Este sorteo Como tal Y también Que le den Un like Al video Este sorteo Va a tener Una duración De Un día Si Ya Para el próximo video Que lo estare subiendo Mañana O tal vez Pasado mañana Dándole un chance De dos días A lo mucho Si En el próximo video Que yo grave Voy a estar Mencionando Al ganador De este NFT Si Para que lo tengan En cuenta Así Así que Rompan Ese Light Y También Esa caja De comentarios Llenenla De comentarios Todos Si Bueno Espero que les haya gustado El video Si fue así Suscríbanse al canal Activen lo que es la campana Y también Como mencioné Denle un like Y dejen un comentario En este video Así que Sin más nada que decirles Chicos Nos vemos En otro Video ¡Gracias!